¿Quieres ayudarme como creador de contenido? Dirígete a la tienda, dale al cuadrado y pon Vertox Si le haces, mandame una captura y te daré RT, favorito y todo lo que tú quieras Y mil gracias ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo un vídeo trolleando desde las decoraciones que han añadido a Fortnite de Halloween En este caso, en un fantasma Así que bueno gente, si os gusta un montón este tipo de vídeos podéis dejármelo en los comentarios Darle a like y comentar Y también muy importante, suscribiros al canal para estar al tanto de muchos más vídeos y de directos Y ahora sí que sí, dentro vídeo Vale chavales, tenemos que dirigirnos a la parte de la tifundia letal Que de momento lo estamos haciendo fatalmente fatal Y chavales, una vez ahí lo que tenemos que hacer es bastante, pero bastante tocho Tenemos que ir a esta casa justo porque hay fantasmas Y nos vamos a colocar dentro de un fantasma a ver si la gente no es muy lista Nos encontramos algún noob y podremos trolearlo Aquí tenemos los primeros fantasmas que os estoy diciendo chavales Estos fantasmas puede que nos salga algo bastante tocho O puede que nos tomamos un mojón muy, pero que muy grande Tenemos que colocarnos aquí, vamos a quitar esta piedra Bueno en este caso esta vaina Vale, y lo que tenemos que hacer es bailar, hacer algún movimiento Que sepamos que no vaya a hacer ruido Este no por ejemplo, este no es el mejor de todos Ojo que viene alguien Pero antes de que venga Tenemos que poner No por favor Tenemos que hacer esto eh Para que venga la gente Y se la trague Viene, 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 viene chavales Chavales, está encima nuestro Nooo Bueno chavales, este es el segundo intento Vamos a hacer algo espectacular Vamos a intentar ganar también la partida O hacer algo epicísimo De primeras no llego ni a la casa Chavales, lo tenemos todo perfecto para poder hacer este baile Este es el mejor baile para poder trolear a las personas Lo que pasa es que no viene nadie Y esto ya pues empieza a hacerse un poquito raro Encima nos cierra a nosotros Madre del amor Hermoso Hemos cambiado de lugar chavales Pero sigue siendo la misma función Hay que hacer lo mismo Y la verdad es que aquí no viene ni Peter Chavales tenemos a alguien muy cerca Demasiado cerca chavales Está cerquísima, está arriba de nosotros Está arriba, está arriba Está arriba tío, se está inflando Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí arriba, está arriba de nosotros Justo arriba, miradlo, miradlo Está arriba ¿En serio me está diciendo que no nos ve? Ha pasado al lado nuestro y no nos ve ¿No nos ha visto? Está aquí, está aquí, miradlo, miradlo Está ahí justo tío, justo al lado Es que él literalmente está al lado Y vamos bailando Nos tenemos que ir chavales Nos tenemos que ir To the point Una hora después Muertesimos Esta vez vamos a caer perfecto Porque hay que hacerlo todo bien Para que este troleo salga Necesitamos esto Por favor No, este baile no Necesitamos este baile Hay alguien, hay alguien Demasiado cerca tenemos a la persona chavales Demasiado cerca Vamos a ver si no nos ve Está, está subiendo Está subiendo Está subiendo ¿Dónde está? Está aquí Está aquí Está aquí No nos ha visto Chavales No nos ha visto Y nosotros que nos falla 80 balas Pero el tío no nos ha visto LOL Que guapo tío No nos ha visto ¡Está subiendo! Sí tú ¡Está subiendo! Sí tú ¡Estás subiendo! ¡Está subiendo! Gracias.